Música Hola mis amigos adictos de la carpintería, les habla Domingo Freire y como todos ustedes saben vivo en Caracas, Venezuela y como estamos tomando ciertas medidas para estar más seguros con nuestra salud en estos días pues yo he aprovechado mi tiempo para hacer muchas cositas que a veces tengo un poco desatendidas como algunos hobbies que pueden ver algunos que me siguen en el Instagram, que me dedique a pintar un poquito que saben que eso también me entretiene, pero voy a ponerle hoy manos a la obra a un proyecto en 3D que tengo que desarrollar para un cliente, que si Dios quiere lo fabricaremos pronto también en lo que salgamos un poquito de esta contingencia. Se trata de un mueble de baño y quiero aprovechar para que ustedes me acompañen y vean cosas que son sumamente importantes a la hora de desarrollar estructuralmente un mueble. Vamos a utilizar este mueble de baño como ejemplo que por cierto lo estaré desarrollando con un software que es gratuito que se llama SketchUp pues si quieres bajar el mismo programa que utilizo yo y que han visto en muchísimos de mis videos para explicarte las diferentes piezas que conforman los muebles, yo utilizo un programa que se llama SketchUp 3D que lo consigues en Google, escribes SketchUp que abajo te dejo en cómo se escribe correctamente y vas a encontrarlo facilito en la web, lo vas a poder descargar y es realmente muy fácil de utilizar Este video no busca enseñarte a utilizar ese programa, simplemente te voy a dar algunos datos claves e importantes a la hora de desarrollar un mueble, cosas estructurales, cómo debemos colocar los tornillos y por qué estamos cortando una pieza así y no asado como decimos aquí en Venezuela, ¿verdad? Estamos simplemente logrando que nuestro mueble funcione adecuadamente y la mejor herramienta para mostrártelo es a través de una gráfica 3D si quieres aprender a usar ese programa, gracias a Dios YouTube tiene un montón de tutoriales de lo que queramos aprender a hacer carpintería como es el caso de acá, el que queramos aprender a pintar también existe una gran variedad de posibilidades para aprender igualmente para el desarrollo de cualquier software 3D y el aprender a utilizarlo vas a encontrarlo cualquier cantidad de tutoriales en tu idioma y puedes igual que yo aprender online cómo utilizarlo así que vamos a poner manos a la obra y estate muy atento porque seguro vas a aprender gran cantidad de cosas que te van a ser importantes cuando desarrolles cualquier mueble Lo primero que debemos determinar a la hora de fabricar un mueble y diseñarlo es el material con el que vamos a hacerlo en mi caso estoy diseñando un mueble para fabricarlo con melamina de 18 milímetros de espesor lo segundo muy importante es saber las medidas del área donde lo vamos a colocar en este caso la pared mide de ancho 75 centímetros por lo que estoy haciendo un mueble para esas dimensiones que en este caso mide 75 centímetros de ancho, 60 de altura y 50 de profundidad esto es muy importante porque en base a las medidas generales de nuestro mueble y sabiendo el espesor del material con el que lo haremos podremos saber cuáles son todas las medidas de las piezas que conformarán el mueble primero haremos dos laterales y sabiendo la profundidad de nuestro mueble pues estas piezas medirán 50 centímetros de profundidad y los mismos 60 centímetros de altura aquí es donde viene un dato muy importante para el desarrollo de cualquier pieza horizontal debemos determinar si esa pieza irá arropada por los laterales o si irá en el caso del piso en la parte posterior o en la parte superior del mueble es importantísimo que veamos esto ¿por qué? porque sabemos que tenemos un material de 18 milímetros de espesor y si como en este caso que el mueble va aéreo vamos a necesitar que los laterales arropen lo que son los listones o el piso del mueble quiere decir que tendremos que restar el espesor del material a la hora de saber cuánto mide la pieza horizontal en este caso si nuestro mueble mide 75 centímetros de ancho pues tendremos que saber que tendremos que restar 18 milímetros de un lateral y 18 milímetros del otro lateral por eso nuestra pieza medirá 71.4 que no es ninguna genialidad es simplemente saber que esos 75 centímetros menos 1.8 y menos 1.8 nos resultan esos 71.4 para que el mueble en general mide los 75 centímetros de ancho que estamos buscando por qué el piso y los listones que conformará nuestro mueble son arropados por los laterales aquí viene un detalle estructural que es importante que sepamos como nuestro mueble es aéreo necesitamos que los tornillos sustenten el peso de lo que vayamos a colocar en él por eso el piso del mueble vendrá siendo envuelto por los laterales y podremos colocar los tornillos o los tarugos para el ensamblado de tal manera que queden con un sustento horizontal si colocamos los tornillos de manera tradicional entrarán por el lado y podremos ingresar unas pequeñas columnas con nuestros tornillos o con los tarugos que sustenten el peso de este piso en la parte posterior colocaremos dos listones fíjense que los listones que vamos a utilizar vienen los mismos 71.4 de ancho y miden 10 centímetros de altura ¿por qué estoy haciendo esto? porque a mí me parece mucho más práctico el colocar dos listones en la parte posterior que nos permitan tener una ventana para que el fontanero o el plomero pueda ingresar fácilmente y ajustar todas las griferías y los tubos que necesitemos para la plomería de nuestro lavamanos es importante que sepamos que este mueble funciona para cualquier tipo de tradicional ensamblado que utilicemos con la melamina dígase tornillos colocados de la manera tradicional podemos utilizar tarugos o incluso yo les recomiendo que en el link que les dejo por acá en el video entren a mis herramientas favoritas porque ahí les sugiero varias herramientas de colocación de tornillos inclinados que son muy prácticos para el uso en los muebles de melamina porque además crean una sucesión muy fuerte y no permite que se nos vean los tornillos de manera externa en el mobiliario de melamina si lo vas a hacer con fórmica o cualquier otro laminado decorativo pues no te hará falta esto ingresas tus tornillos de manera tradicional y al final cubrirás con tu laminado fíjate que los tres listones que estamos utilizando miden lo mismo y colocamos dos en la parte posterior y uno en la parte superior frontal aquí tenemos una caja cuadrada para colocar luego las puertas de nuestro mueble es bueno confirmar las medidas antes de proceder a seguir con el diseño porque así vemos que tenemos todo correcto sobre todo en las piezas horizontales y que no nos pasamos ni nos quedamos cortos con la medida que necesitamos de nuestro mueble aquí podemos ver que el frente de nuestro mueble medirá 75 centímetros de ancho por los 60 centímetros de altura en la parte del frente colocaremos dos puertas que si recordamos en vídeos anteriores les expliqué cómo sacar la medida de la puerta si 75 centímetros lo dividimos entre dos medirá 37.5 y aplicaremos esa pequeña regla que les dije anteriormente que en la puerta le colocaremos 3 milímetros menos en su ancho por eso mide 37.2 la altura de la puerta vendrá dada para cubrir la ventana frontal que nos está quedando en el mueble que en este caso podemos ver que mide 50 centímetros yo te aconsejo que para que solape un poquito el listón de la parte superior frontal le coloquemos 2 centímetros más de altura por lo que tendremos una puerta de 52 centímetros de altura haciéndolo de esa manera podremos cubrir una zona en el listón superior que será bastante parecida a lo que es el espesor del material con el que estamos trabajando lo bueno de tener unas puertas con 3 milímetros menos a lo ancho es que como vamos a colocar dos puertas en la parte frontal vamos a tener un área o una luz de oscilación que nos permitirá mover las puertas de manera lateral si colocáramos la puerta exactamente en el vértice inferior izquierdo no lo haríamos de forma exacta vamos a intentar desplazar nuestra puerta aproximadamente 2 milímetros a la izquierda y 2 milímetros hacia arriba digo aproximadamente porque en la vida real no en el software 3D tendremos que tener una oscilación que nos permita movernos un poquito a veces no podemos ser tan exactos pero el software 3D nos permite prever lo que va a suceder en la vida real al haber quitado esos 3 milímetros en cada puerta de manera lateral tendremos en total 6 milímetros menos que toda el área frontal de nuestro mueble por lo que tendremos 2 milímetros en el lado izquierdo 2 milímetros en el lado derecho y podremos tener todavía una luz entre las puertas de unos 2 milímetros que es perfectamente buena hay gente que le gusta que sea un poquito más ancha o que sea un poquito más pegada pero en líneas generales a mí me ha funcionado muy bien dejar unos 2 milímetros te recuerdo que esta medida es óptima si vas a utilizar canto de PVC de 0.4 milímetros del finito del que es poquito grueso si quieres utilizar un canto más grueso como el de 2 milímetros tendrás que hacer tu puerta en vez de 3 milímetros menos con 5 milímetros menos para que tengas el mismo resultado aquí puedes ver que queda un pequeño espacio tanto en el ancho como en la altura para que la puerta la podamos mover y ajustarla para que quede derechita con las bisagras de casoleta por cierto estas puertas sabes que están diseñadas para instalar bisagras de casoleta rectas esas bisagras te permitirán cubrir el frente del mueble de tal manera que funcione perfectamente aquí tenemos el mueble con sus puertas ya diseñadas lo que faltaría ahorita es considerar que tope o encimera utilizaremos para el mismo aquí podemos ver que tenemos en la parte posterior un área muy cómoda para instalar todas las tuberías y que la ventana posterior tiene 38.2 de altura si dejamos los 10 centímetros de cada listón en la parte posterior que es un área muy cómoda para que cuando abramos las puertas el día de mañana si tenemos que cambiar algo en la grifería pues podamos trabajar cómodamente en eso es muy importante que recuerdes que la comodidad a la hora de instalar las griferías va a ser muy importante por eso yo no coloco una placa corrida o un fondo compacto en la parte de atrás de mi mueble porque considero que es más difícil o más engorroso como dicen en algunos países el que luego consigamos la perforación adecuada para la instalación de tuberías cuando vamos a colocar una encimera yo te recomiendo que utilicemos un soporte de unos 12 milímetros de grosor de otro material puede ser un material hidrófugo como es el HR para que coloquemos una tapa en la parte de arriba de nuestro mueble que nos va a permitir esto nos va a permitir que si decidimos colocar una encimera o tope de granito pues tengamos un sustento que la persona que va a utilizar nuestro mueble no se apoye directamente sobre esa piedra en el caso del que estoy desarrollando yo voy a utilizar un material que se llama solid stone que tiene 12 milímetros de espesor por lo tanto estoy colocando este tablero de 12 milímetros que como puedes ver va a arropar la parte superior es decir va a medir lo mismo que nuestro mueble en la parte de arriba 75 de ancho por 50 de profundidad y lo voy a colocar directamente encima de mi mueble y como el solid stone que voy a utilizar mide 12 milímetros de espesor tendré un soporte bien fuerte para colocar esta encimera un dato importante de la encimera es que no mide exactamente lo mismo que la superficie que acabamos de colocar arriba de nuestro mueble porque no mide lo mismo porque tenemos que considerar el espesor del material bien sea granito solid stone o cualquier otro material que sea de tu preferencia incluso puedes utilizar melamina que si el componente interno del tablero es HR vas a presentar una muy buena resistencia al agua y te va a funcionar perfectamente de verdad no te preocupes porque tenga que ser directamente granito marco funcionan muchos materiales para este fin como te venía diciendo lo importante es que consideremos que la encimera tenga una pequeña solapa que arrope el mueble en los laterales y en el frente esto evitará que si hay cualquier gotica de agua caiga directamente sobre el mueble que hicimos con esto estaríamos creando una especie de efecto de cascada que si alguna gotica o algún chorrito de agua se desplaza por el lado o sale del lavamanos pues no va a caer directamente sobre el mueble va a caer en un lado o directamente en el piso si cae en un lado no pasa nada porque estamos cubiertos con un laminado bien sea melamina o un laminado de alta presión que protege perfectamente el material interno con el que está hecho el mueble aquí puedes ver que estoy dibujando lo que sería la solapa de nuestro tope que te recomiendo de esta solapa la solapa debe medir aproximadamente 4 centímetros de altura no te aconsejo que la hagas más pequeña que eso porque no vas a tener un verdadero agarre cuando estés armando con tu material bien sea granito solidestone la solapa es importante que consideremos que hay medidas que no debemos pasarnos de pequeños cuando vamos a ser pegados con diferentes materiales en este caso el solidestone va a tener una pega especial pero es importante que tengamos una superficie generosa para que adhiera bien una vez que tenemos nuestro tope lo llevamos arriba del mueble para corroborar que todas las medidas son las correctas aquí volteé el mueble para poder ver a ciencia cierta si estoy solapando por los lados del mueble con mi tope una vez que verifiquemos que tanto en un lado como en el otro estamos cubriendo nuestro mueble veremos que tenemos una superficie bien gruesa del tope porque tenemos los 12 milímetros del solidestone y los 12 milímetros del tablero que sustenta el mismo aquí puedes ver que la solapa es un poquito más gruesa 1052 porque son los 4 centímetros que te aconseje para hacer la solapa más los 12 milímetros que en sí ni el solidestone una vez que tenemos el tope ya tenemos nuestro mueble prácticamente listo y lo que nos falta es saber cuál es el lavamanos que vamos a colocar encima una vez que sepamos esto pues encontraremos la zona donde haríamos la perforación para que entrara el tubo que conduciría el agua a la parte inferior al sifón que luego llevaría el agua hacia la pared nuestro mueble mide 50 centímetros de profundidad porque la mayoría de los lavamanos que encontrarás en el mercado están pensados para esta medida no te recomiendo que utilices 60 centímetros de profundidad porque esa es la medida estándar para un mueble de cocina y a mí me parece muy exagerado el tener un mueble tan profundo porque eso va a aportar mucho peso y recordando que nuestro mueble es aéreo pues debemos evitar ese peso excesivo con los 50 centímetros de profundidad tendrás un abanico extenso de posibilidades de lavamanos que podrás instalar en tu mueble este tipo de lavamanos de superponer son muy prácticos porque además nos permiten colocar la grifería según nos convenga con el tope que hayamos diseñado ¿qué quiere decir esto? que si estamos necesitando una mayor área y estamos utilizando un lavamanos redondo no tenemos que ajudo colocar la grifería en la parte posterior podemos ayudarnos y colocarla de manera diagonal y además de que se verá muy moderno la grifería monomando funcionará perfectamente creándonos un mueble muy moderno y con un aspecto verdaderamente innovador ya nuestro mueble está listo y con este diseño tenemos un mueble que además de ser estéticamente agradable y muy moderno va a ser muy fácil de instalar y esto es vital para nosotros que trabajamos en la carpintería porque no hay nada peor que tener un mueble que es incómodo en su instalación este mueble simplemente con colocar cuatro raúl plus fuertes directo a la pared y con cuatro tornillos con sus arandelas quedará perfectamente sustentado espero que hayas encontrado útil la información que te dejé en el video del día de hoy recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela y si quieres saber un poquito más de mi trabajo como carpintero me puedes encontrar en Instagram como arroba grupo creativo de EF además por favor aprovecha y me envía las fotografías de los proyectos que has desarrollado con los tutoriales que has encontrado aquí en tu espacio favorito de carpintería carpintería creativa moderna y sin más que decirte por hoy recuerda tomar las normas y quedarte en casa haciendo cosas productivas durante estos días nos vemos en un próximo video